¿Qué es el profesor Jeff Harviss? El profesor Jeff Harviss es profesor de la City University de Nueva York y sigue sin embargo sugiriendo nuevas ideas a pasar de las predicciones averiadas de que el periodismo no tendría futuro. Su entusiasmo es contagioso, internet ha cambiado todo pero sigue habiendo demanda de información, él dice, y quizás la palabra con que mejor se lo defina es que es un tecno entusiasta. Es autor de varios libros, Geek Burying GIF, Imagine the New Future of News, Public Spark, How Sharing the Digital Age Improve, The Way We Work and Live, and What Will Google Do is Kindle, Single, Gutenberg and Geek y su blog sobre medios de comunicación y noticias que se llama buzzmachine.com Es una de las referencias que al mismo tiempo copresenta un podcast, This Week in Google, y es profesor de innovación periodística y director del Centro Town Night de Periodismo y de la Escuela de Periodismo Craig Newsmark de la Ciudad de Nueva York. Ha asesorado a empresas de todo tipo, en start-up, en fundaciones, es conferencista. Hasta el año 2005 además fue el director creativo de Advanced Nest, la rama online de Advanced Publication, y antes de eso Jarvis fue el creador y editor de una revista de culto, Entertainment Weekly, que en la Argentina se publicó como El Espectador, y editor dominical y editor asociado del Daily News. El Daily News es el diario de Superman y es el diario de mayor circulación de Nueva York, crítico de televisión para TV Guide de la revista People, columnista del San Francisco Examiner, y el San Francisco Examiner era el diario del ciudadano Kane, y editor y reportero asistente para el Chicago Tribune. No niega su condición de personaje público, y desde allí marcó los debates en dos conversaciones sobre temas que convocaron mucho, mucho revuelo en las redes, su cobertura del atentado del 11 de septiembre, donde él estaba presente, su propia operación de próstata que hizo que su vida privada se convirtiera en una vida nacional. Sobre sus predicciones dijo textualmente, Puedo ser un farsante, no defiendo que tenga razón. Lo que seguro es, es que defiende la posibilidad de discutir ideas sobre el futuro del periodismo, y ahí comenzamos con nuestra primera pregunta. Chef, usted dijo, le voy a leer textualmente, tenemos que repensar para qué sirve el periodismo en una sociedad, empezar a afrontar los problemas y aprender de otras disciplinas. ¿Qué materias nuevas surgiría y qué le recomendaría a quienes dirigen escuelas de periodismo respecto de su posición del futuro del periodismo? No es tanto que debamos pensar el periodismo, sino que podemos hacerlo porque hay muchas formas nuevas de hacer nuestro trabajo. Antes estábamos limitados por el poder de la prensa, que era genial, pero limitante. Teníamos un producto para toda la masa de gente. La idea de la masa era un insulto para el público. Tenemos la oportunidad de escuchar al público de nuevas maneras, tener un bucle de retroalimentación, si se quiere, con el público, y asegurarnos de que entendemos sus necesidades y servimos a sus necesidades. Y tenemos muchas formas nuevas de servir al público. Podemos considerarnos informadores, sí, narradores, por supuesto, pero también quizás como educadores, organizadores de la comunidad, compañeros de ayuda a través de tareas, creando bases de datos y eventos y cursos y todo tipo de cosas. Así que creo que una escuela de periodismo tiene que abrir a los estudiantes a estas posibilidades. Yo enseño la historia del periodismo. Muy rápidamente hay un video de 45 minutos de esto en línea que puede ver, donde lo llevo desde Gutenberg hasta hoy. Eso es todo lo que hacemos sobre la historia. Y creo que miramos demasiado poco el pasado para entender la transición a la era de Gutenberg, la era del texto, ahora que dejamos esa era. Y podemos asustarnos por ello. Podríamos pensar que esto significa que hemos perdido nuestras antiguas habilidades, pero soy muy optimista de que podemos adquirir nuevas habilidades, nuevas formas de periodismo como servicio, más que como producto o como contenido y con nuevos modelos de negocio para apoyarlo. Jeff, usted dijo que mientras veamos Internet como una amenaza, estamos fastidiados. Si miramos Internet como la base para cambiar nuestra relación con el público, hay base para algo. En realidad, creo que no es ídolo bastante radical, dijo usted. En ese sentido, ¿el algoritmo es mejor editor y curador que los editores profesionales? ¿Y cree usted que hay algún cambio que produce la presencia del SEO, el Search Engine Optimization? Creo que es una buena pregunta, muy buena e interesante. No creo que Internet sea un algoritmo. Creo que Internet, ante todo, es una máquina de conexión. Conecta a las personas con la información y también a las personas entre sí. Conecta máquinas con máquinas e información con información. Ahí está la oportunidad. Y no creo que Internet sea una amenaza, porque al contrario, quiero que los periodistas se den cuenta de que tienen un liderazgo más amplio en el que trabajar. No solo el papel, sino también la red en su conjunto. En los medios de comunicación, tendemos a ver el mundo a nuestra imagen y semejanza, como si pensáramos que todo es medio de comunicación. Si tuviera una pizarra aquí, dibujaría un círculo y diría que la visión mediática del mundo es el medio interior. Ahora hay tres círculos. Prensa, radiodifusión e Internet. Creo que eso es un error. En lugar de eso, miro el círculo más grande de Internet. Dentro de ese círculo veo la comunicación completamente dentro, lo social nacido dentro, la educación empujada dentro por la pandemia, las finanzas, la delincuencia, el comercio minorista y también el periodismo. Así que en lugar de pensar que los medios de comunicación son un subconjunto de eso, en lugar de pensar que la red es un subconjunto de los medios de comunicación, creo que los medios de comunicación son un subconjunto de la red. Ahora bien, si lo vemos así, tenemos como periodistas todo tipo de nuevas formas de interactuar con el público. Pero creo que es importante que no lo veamos solo como una tecnología. He estado investigando un libro sobre la era Gutenberg. Todavía no está publicado, pero espero que se publique en algún momento. Y lo que más me asombró mientras lo revisaba fue que 150 años después de Gutenberg, antes de que tuviéramos la invención del periódico de 1450 a 1465, por esa misma época, por supuesto, tuvimos la creación de la novela moderna con Miguel de Cervantes, tuvimos la creación del ensayo moderno con Michel Montaigne, tuvimos la creación de un mercado para las obras impresas con Shakespeare. Por lo tanto, se citaron 150 años para que la gente mirara más allá de la tecnología, más allá de la herramienta, para imaginar todo lo que se podía hacer con ella y para inventar realmente. Si seguimos esa línea de tiempo alrededor del año 1465, fue muy temprano. Y así creo que tenemos que mirar Internet como un paradigma diferente para la forma en que vemos la sociedad y el mundo. Y una vez que hacemos eso, entonces, podemos empezar a verlo como nuestra herramienta. Finalmente, ¿usted se sigue considerando entonces un tecno-optimista? Sí, pero a largo plazo. Si nos remontamos a Gutenberg, después de la prensa, hubo la reforma y la contrarreforma y la guerra de los 30 años, y espero que no tengamos que pasar por todo eso, pero puede que sí. Lo que creo que estamos viendo ahora mismo en Estados Unidos es una especie de contrarreforma. Si Black Lives Matter es la reforma en América, el ajuste de cuentas racial en América, lo que vemos en Donald Trump y compañía, es la contrarreforma racista. Y creo que ese es el combate que tenemos ahora mismo. Cuando se produce un cambio, cuando se pueden escuchar nuevas voces, las voces que estaban en el poder se resienten y tratan de impedirlo. Y eso es ciertamente lo que vemos que ocurre aquí en Estados Unidos. Durante demasiado tiempo, los principales medios de comunicación dirigidos por personas que se parecen a mí, viejos hombres blancos, ignoraron a segmentos de la población. No sirvieron a segmentos de la población. Internet llegó y permitió que esos segmentos de la población no tuvieran voz, porque siempre la tuvieron, pero que finalmente fueran escuchados. Y así, Black Lives Matter, Me Too o QP, Wall Street, estos movimientos surgieron, y es en ellos donde veo el optimismo. ¿Se utiliza Internet de forma incorrecta por parte de los malos actores? Por supuesto. ¿Tenemos que aprender a trabajar mejor con eso? Por supuesto. Pero de nuevo, aún es pronto, y creo que sería un gran error descartar Internet, porque cuando se hace eso, cuando los periodistas lo hacen, descartan las voces que durante mucho tiempo han descartado en los medios de comunicación de masas. Jeff, en un reportaje de esta misma serie, el especialista en tecnología, Sharon Lanier, dijo, le voy a leer textualmente, que si Facebook no existiera, muchos países tendrían otro presidente. ¿Google y Facebook son un problema político o los estamos sobreestimando? Están muy sobrevalorados. En los medios de comunicación ahora mismo, lo que más temo es que haya un pánico moral. Los medios de comunicación están mirando a Internet, al que ven como un competidor. Pero muy raramente veo que los medios reconozcan esa competencia, ese conflicto de intereses en su cobertura de Internet. Y los medios de comunicación ven a Internet como la causa de todos nuestros males, como si mañana pagáramos Facebook, el mundo sería mejor. No, seguiríamos siendo racistas, fanáticos y misóginos. Todos esos rasgos ya existían en nuestra sociedad. Lo que ocurre ahora es que se saca la luz de formas nuevas que quizás no hayamos visto. Acabo de ver un informe de un profesor danés, Mark Peterson, que investigó si Facebook e Internet nos hacen odiar o no. Y lo que encontró es que ese no es el caso absoluto. De hecho, lo que argumenta es que la cámara de eco en la que vivimos, la burbuja de filtros en la que vivimos, es nuestra vida real. Por la gente que vemos cada día en nuestras familias, en nuestras oficinas y en nuestros amigos, es de hecho una burbuja de filtros. Lo que hace Internet es perforar esa burbuja de filtros. Nos expone a otras personas, algunas de las cuales no nos gustan o no les gustamos. Y ahora estamos tratando de renegociar nuestras normas como sociedad para averiguar cómo hacerlo. Así que creo que es un mal determinismo tecnológico y un pánico moral culpar de todos nuestros problemas a la entidad de Facebook o Twitter. No es que no tengan muchos problemas, también están aprendiendo. Pero es naif y creo que peligroso para las libertades que acabamos de ganar, culparlos de todo. Si los medios de comunicación tratan a Internet como el demonio del pánico moral, lo que ocurre es que ahora vienen los políticos y los responsables políticos y tratan de limitar las libertades en la red y la gente que tiene las libertades antes que los editores, la gente como tú o yo, los periodistas, no perdemos nuestras libertades. Las personas que perderán sus libertades son las que no pudieron entrar en los medios de comunicación convencionales. Y por eso no defiendo a Facebook o a Twitter o a Google, sino que defiendo las libertades de la red. ¿Hay alguna diferencia de matriz ético entre Google y Facebook que se pueda establecer? Mi colega con quien no estoy de acuerdo, pero nos caemos muy bien que está en la Universidad de Virginia, argumenta que una empresa es una empresa y eso es demasiado para esperar que sea ética. No estoy seguro de estar de acuerdo con eso. Creo que cuando Google dijo no seas malvado, lo que realmente estaba diciendo era podemos ser responsables. Y lo que he argumentado a las empresas tecnológicas en línea y en persona es que deberían crear lo que yo llamo un pacto de obligación mutua con sus usuarios y el público. Cuando Facebook o Twitter o YouTube publican normas comunitarias, así llamadas, no son normas de la comunidad. Son normas imputadas por la empresa y la empresa a su vez no da ninguna expectativa de lo que deberían hacer. Creo que deberían tener un pacto que diga esto es lo que esperamos de ti, que te comportes bien en esta plataforma, que la uses bien y esto es lo que puedes esperar de nosotros como empresa y puedes pedirnos cuentas. Y ahí es donde debería estar la discusión ahora. Estuve en un grupo de trabajo transatlántico de alto nivel sobre la moderación de contenidos y la libertad de expresión que fue organizado por la Universidad de Pensilvania y Amsterdam y básicamente recomendamos al final que lo que es necesario es obtener data de las plataformas para que podamos entender su impacto, para que podamos exigir las responsabilidades. Pero voy a ir un paso más allá. Tenemos que hacer la pregunta, ¿hacerlas responsables de qué? ¿A las leyes del país? Bueno, está bien, pero creo que deberían hacernos promesas para decir esta es la razón por la que existe Facebook. Nunca han hecho eso. Tienen la declaración general que dice que existen para conectar gente. Estoy de acuerdo que es un buen objetivo, pero también creo que es insuficiente. Usted dijo no debemos entrar en pánico con la privacidad hasta el punto de que acabemos encerrándonos en nuestros caparazones. ¿Cuál es su propia relación con las redes sociales y con su teléfono celular? La privacidad, que quede claro, es muy importante. Necesita a sus protectores. Tiene muchos protectores a los medios de comunicación, la sociedad civil y el gobierno. Yo sostengo que lo público también necesita protección porque es a través del intercambio que las personas se conectan entre sí y encuentran y forman comunidades y pasan a la acción. La primera enmienda estadounidense protege la libertad de prensa, pero también la libertad de reunión y la libertad de petición de quejas. Por lo tanto, es una cosa de tres pasos y creo que necesitamos esas libertades para que la gente pueda conectarse. Ahora bien, vivo una vida muy pública y francamente me resulta bastante difícil hacerlo porque soy un hombre blanco privilegiado con un puesto de trabajo en la universidad que vive una buena vida con su familia, pero no quiero sacar a los demás de su caparazón. No voy a hablar de mi familia. Es su elección lo que hacen. En realidad, nunca he tenido problemas con la privacidad. Hablé en línea sobre mi cáncer de próstata. Le dije al mundo que mi pene no funcionaba muy bien. No sé, puede ser más público que eso, pero fuera de eso, se podría pensar que estoy en el dicho de haber hecho eso. Pero en cambio, obtuve apoyo, obtuve información, tuve la oportunidad de ayudar a otros en el mismo proceso. Nunca he tenido realmente un problema con ser público. Francamente, después de demasiadas copas de buen vino argentino, he tenido momentos en los que probablemente he dicho cosas en Twitter que no debería haber dicho. Todos somos humanos. Así que trato de aprender sobre la marcha, de comportarme mejor y de esperar lo mejor de mí mismo también en Internet. Pero me encuentro mucho en Twitter y en Facebook porque tengo valor en ello, porque me conecto con gente que de otro modo no habría conocido o con la que no habría conectado o de la que no podría aprender. Así que sigo viendo un gran valor en los ángulos sociales de Internet. Usted dijo que cuando compró un libro en Amazon saben lo que compró y me recomiendan en función de lo que a mí me guste y que esto me añade valor. Cuando la NSI robó información de la gente era algo de lo que yo no era consciente y sobre lo que no podía tener control. ¿Cuál es su propia relación hoy con esta idea de que se induce a la gente a recibir las mismas noticias que consumieron y se creó una especie de endogamia? El gobierno intenta actuar como si fuera un protector de la privacidad. Pero creo que el gobierno es la peor amenaza para la privacidad porque tiene el poder de la policía, de la pistola, de la cárcel, de los impuestos, de las multas. Amazon no tiene eso. Facebook y Google no lo tienen. No son naciones con fuerzas policiales y leyes. Debemos tener mucho cuidado con que el gobierno se arrogue el derecho de protegernos a nosotros y a nuestros datos. No confío en ellos. En este momento podría sonar como un libertario. Soy un demócrata de Joe Biden y liberal en términos estadounidenses, pero creo en las libertades de la red y soy cauteloso con la intervención del gobierno en esas libertades y por eso me preocupa. Puedo elegir no usar Amazon. puedo ir a muchos otros sitios, hay muchos competidores y Amazon no tiene por qué saber nada de mí, pero en realidad aprecio cuando sí saben de mí porque, como digo, lo que les puede es recomendarme libros. Me molesta que los periódicos no tengan en Estados Unidos el mismo tipo de secciones de reseñas de libros que solíamos tener. Es más difícil encontrar las recomendaciones. Las librerías que tenemos aquí son francamente pésimas. Así que es mucho más fácil encontrar libros para leer a través de Amazon que poder ir a la librería y ojear como sabíamos hacer. Así que proporcionan un servicio y de hecho fue a través de Amazon que por casualidad lo tengo por acá llegado de Amazon hoy mismo Everything Unless The Novel In The Age of Amazon. Todavía no lo he leído. Puede que no esté de acuerdo con él, pero este libro argumenta que Amazon tiene una influencia en la ficción de la lectura de libros y por lo tanto de la cultura. Y creo que probablemente sea cierto, pero obviamente también la tuvo Gutenberg. También la tuvo la institución del editorial y el editor que nosotros creamos. Todas estas cosas tienen un impacto en nuestra cultura y tenemos que entenderlo. Tenemos que estudiarlo, pero también creo que tenemos muchas posibilidades y oportunidades de superarlo. No a través de la legislación y la regulación, sino a través de la propia cultura. En el año 2009 usted escribió un libro titulado ¿Qué haría Google? Y allí sostiene que las empresas y los individuos deberían estudiar y quizás hasta copiar los métodos de Google para tener éxito en emprendimientos en Internet. Ahora, ¿qué deberían aprender las empresas periodísticas? Concretamente, siguiendo con esta idea de que el periodismo no es solo contenido. Soy un viejo hombre de periódicos y revistas. Trabajé en la industria, en el campo durante muchos, muchos años y terminé dejándolo francamente en frustración de tratar de conseguir que cambie. Así que mi punto en qué haría Google era decir que nosotros en nuestro campo, en nuestro comercio y en otras industrias nos frustramos por no saber qué hacer con Internet. Nadie en ese momento y creo que aún sigue siendo que Google. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de ellos? ¿Eso significa que sean un modelo de virtud en todos los casos? No. Significa que tenemos mucho que aprender de la experiencia que tuvieron, de la visión del mundo que tienen, de la forma en que desarrollan nuevas ideas, de la forma en que cambian, de la forma en que escuchan a sus usuarios. Ahora bien, en el periodismo durante demasiado tiempo hemos producido un producto de masas para todo el mundo. Si nos fijamos en la historia de la tecnología, los periódicos eran un producto para los más privilegiados hasta el siglo XVIII, cuando la tecnología permitió una mayor velocidad, mayor escala y menores costos. Llegamos al periódico de un centavo. Llegamos a la invención de los medios de comunicación de masas. Ahora lamento esta idea de la masa. Como dije antes, creo que es fundamentalmente un insulto al público, pero seguimos tratando al público como una masa. Tratamos al público todos por igual. He presionado una y otra vez para intentar que los directores y editores de periódicos vean al público como un conjunto de comunidades que son diferentes, que son diversas, que tienen diferentes necesidades, e incluso para que entiendan que los individuos tienen diferentes necesidades. Lo que he hecho en las redacciones de Londres y de The Guardian, a través de América del Sur y América del Norte, cuando hablo de personalización, los editores se enfadan conmigo porque dicen no, no, no. Es mi prerrogativa decirle al público lo que es importante. Muy bien, de acuerdo, pero también tenemos que escuchar al público para entender lo que es importante para él. Tenemos nuevos mecanismos y medios para escuchar que no utilizamos. Tampoco actualizamos nuestros modelos de negocio para comprenderlos plenamente. Seguimos intentando basarnos en la publicidad y la suscripción y eso no funciona muy bien. Y así la publicidad se convirtió en una mercancía a través de la tecnología, a través de Google. Y entonces pasamos los muros de pago y limitamos el periodismo una vez más a los privilegiados que puedan pagarlo. Y tenemos periodismo de calidad detrás de los muros de pago mientras la desinformación es gratuita para todos. ¿Qué significa esto para la sociedad? ¿Qué dice eso sobre la ética de nuestro campo y nuestra obligación moral de decirlo? ¿Qué dice cuando miramos de nuevo a América el hecho de que cosas como el asesinato de George Floyd ocurrieron durante generaciones y generaciones y generaciones? Sin embargo, nosotros en los medios de comunicación no teníamos ningún mecanismo, no hicimos un mecanismo para escuchar a los afroamericanos para entender esto y cubrirlo y exponerlo. Hizo falta que una chica de 17 años grabara valientemente un video de Facebook en Facebook para que esta historia se expusiera al mundo e impulsara el movimiento resultante. Así que estoy bastante impaciente con las quejas de nuestros colegas y de nuestra industria de que han perdido alguna posición que tienen. A menudo hablamos de intentar recuperar la confianza en el periodismo mientras que muchas, muchas comunidades nunca han confiado en el periodismo y se sienten perjudicadas por el periodismo y tenemos que reconstruir el periodismo y su relación con el público fundamentalmente y desde el principio. Por eso empecé mi carrera en nuestra escuela en el periodismo de compromiso donde empezamos con las comunidades con las que empezamos escuchándolas y observándolas entendiendo sus necesidades y luego decidiendo qué periodismo es necesario y cómo podemos llevárselo. Tenemos que cambiar el ritmo biológico del periodismo así que no empieza con nosotros y nuestras ideas y opiniones sino que empieza con las necesidades de la comunidad. Jeff, usted escribió o leer textualmente Facebook me dijo mi hijo Jake fue mi parte favorita del secundario hablando usted mismo dijo no creo que haya tenido yo una parte favorita en mi secundario la clase de mi hijo Jake en el año 2010 fue la primera en utilizar Facebook después de que se expandiera en los colegios allá por el año 2005 prolongó su vida escolar durante todo el día ahora respecto a usted mismo dijo en mi juventud eso habría sido una fórmula para un infierno nos podemos educar a través de las redes sociales si usted podría creer que su hijo Jeff es más culto que usted creo que sí y espero y creo que eso es lo que todos los padres esperan al final y creo que si le preguntáramos a mi hijo Jake que ahora tiene 29 años si sigue creyendo en eso creo que diría sí y no Facebook ha metido la pata con bastante frecuencia y el problema de Facebook creo que Fiji Simo que estaba a cargo de News Feed y se fue de la empresa Instacart dijo en una entrevista que las redes sociales de Facebook son un reflejo de la sociedad ahora alguien dijo cuando cité eso en Twitter bueno eso es una excusa para no hacer nada sí hasta cierto punto es cierto pero también es para decir que los problemas que tenemos con Facebook no son las computadoras no son realmente los algoritmos de los que nos quejamos no es la tecnología es el comportamiento de los humanos en las plataformas y lo que realmente reprochamos a las plataformas es que no vigilan suficientemente ese comportamiento al mismo tiempo la gente dirá Facebook es demasiado poderoso no debería ocuparse de nuestro discurso no debería censurarnos pues bien le estamos pidiendo que haga dos cosas a la vez que mejore la sociedad pero que no lo haga demasiado y se quedan en un tornillo de banco no quiero ser demasiado empático con Facebook tienen mucho dinero poder y cerebro y deberían ser capaces de resolver esto mejor pero no es una cuestión fácil con soluciones fáciles que creo que es lo que los responsables políticos y la gente de los medios de comunicación presumen con demasiada frecuencia porque Facebook a diferencia de Google que se ocupa de la información y eso parece mucho más fácil Facebook se ocupa de los seres humanos y los seres humanos son a menudo criaturas difíciles usted también escribió que Facebook quiere que todos nos abramos entre nosotros pero ella misma es reservada su fundador quiere que todos seamos abiertos con los demás pero el propio Zuckerberg como me bromeó alguna vez alguien que lo conoce muy bien es antisocial la mística de Zuckerberg no es que sea tan público sino que es tan misterioso es un enigma envuelto en el pase de un nerd ha convertido en un magnate se puede diferenciar la empresa de sus responsables y al mismo tiempo es posible imaginar un Facebook mejor sin Zuckerberg al frente los actuales propietarios de internet no lo serán para siempre Google por muy poderoso que sea no es para siempre Facebook no es para siempre Twitter no es para siempre pensamos que Myspace iba a dominar internet y ya no existe Facebook no es para siempre así que creo que hay dos formas de plantear esta pregunta y de intentar responderla y no tengo respuestas para ninguna de ellas una es ¿cómo se arregla Facebook? la segunda es ¿hay algo nuevo que sea mejor que Facebook? creo que es más fácil mirar la segunda pregunta porque si sabiendo lo que sabemos hasta ahora sobre internet y nuestro comportamiento el comportamiento humano en la red creo que podríamos reimaginar cómo es una red social de hecho estoy a punto de impartir un curso en primavera con Douglas Rushkoff mi colega de otra universidad sobre la invención de internet y la reinvención del futuro de internet e intentar que los estudiantes entiendan que todavía tenemos la oportunidad y la agencia para repensar la red e inventar su futuro de hecho tenemos la responsabilidad entonces ¿cómo sería una red social más productiva para la sociedad? creo que sería una que ayudara a que los extraños fueran menos extraños crearía un espacio seguro para que la gente hable de sí misma de su vida y de sus experiencias para los demás creo que nos impondría expectativas de comportamiento que no tienen que ver con las reglas de Facebook sino que viven a un nivel más alto casi constitucional que dice que debemos tratar de respetarnos y ganarnos el respeto y que debemos tratar de escucharnos unos a otros y eso se regirá en torno a eso creo que un lugar que reconozca cuando está siendo manipulado y manipulado por malos actores y que asuma la responsabilidad de deshacerse de esos malos actores creo que un lugar que en lugar de concentrar a 40.000 empleados en tratar de deshacerse de cosas malas trataría primero de encontrar las cosas buenas encontrar a los expertos encontrar a las personas a las que vale la pena escuchar y en segundo lugar cuando ocurran las cosas malas tener más actitud de servicio al consumidor para ayudar a la gente que es acosada en la red cuando llegó la pandemia me di cuenta que estábamos en una etapa diferente la información llegó pero al principio nuestro problema no era la desinformación nuestro problema entonces era simplemente la ignorancia no lo sabíamos y me metí en Twitter y creé una lista en Twitter de 600 epidemiólogos virólogos biólogos especialistas en ética médicos de primera línea y me pareció de un valor incalculable y de ellos he aprendido mucho vi que la medicina y las ciencias adaptaron a este ecosistema de información abierta en cuestión de semanas de una manera que nosotros en el periodismo y los medios de comunicación no hemos hecho en décadas y lo que hicieron fue decir tenemos ciertas necesidades tenemos que compartir la información de forma rápida y amplia así se utilizan los llamados servidores de preimpresión para compartir sus artículos antes de que sean revisados por pares con sus datos entonces necesitaban revisar estos documentos así que sinceramente vi a estos expertos de renombre mundial revisando estos documentos mediante Twitter para que pudieran compartir sus comentarios sus preguntas y sus preocupaciones abiertamente con otros en el diálogo también revisaron a sus compañeros también lo utilizaron como medio para explicar las cosas a los medios de comunicación y al público vieron la necesidad y luego vieron y trataron de encontrar las respuestas a ella utilizando las herramientas disponibles hemos tenido revisiones por pares desde Cicerón pero cuando llegó la pandemia había nuevas necesidades y nuevas oportunidades y lo aprovecharon ahora Facebook podría intentar arreglarse a sí mismo tal vez está demasiado lejos no lo sé pero creo que el primer paso tanto para Facebook como para nosotros en los medios de comunicación es dejar atrás nuestro modelo de negocio basado en la atención la atención es un modelo de negocio fundamentalmente corruptor es una de las cosas que creo que hemos aprendido en internet porque internet utiliza nuestro mismo modelo de negocio y nos lleva a clickbait lleva eventualmente a Donald Trump lleva a aquellos que manipulan esa atención así que tenemos que descubrir nuevos modelos de negocio y nuevas métricas para el éxito tanto en los medios de comunicación como en las llamadas redes sociales que tienen que girar en torno no a la atención no al compromiso no al tiempo invertido no a los clicks no a las páginas vistas no todas esas cosas que nos han llevado por este mal camino pero en su lugar nuevas medidas de calidad de información entretenimiento puedo imaginar un montón de medidas diferentes que serían mejores que las que estamos usando hoy Jeff usted dijo que si nos obsesionamos demasiado con la privacidad podríamos perder las oportunidades de establecer conexiones en esta era de los enlaces el enlace es un profundo invento los enlaces no solo nos conectan con las páginas web sino que nos permiten conectarnos entre nosotros con la información con las acciones y con las transacciones los enlaces nos ayudan a organizarnos en nuevas sociedades y a redefinir nuestros públicos ¿cómo sería esa relación saludable y deseable con las redes y con los enlaces? estar en un espacio que sabemos que va a ser seguro y como lo hacemos no estoy seguro creo que las empresas que existían eran demasiado optimistas al igual que yo sigo siendo optimista pero todos éramos demasiado optimistas y no vimos suficientemente sobre todo lo que las empresas no vieron suficientemente los medios por los que estas plataformas serían manipuladas por actores malignos para sus malofeines y así ellas las plataformas no protegieron suficientemente a sus usuarios de eso después de la elección de Trump tuve una conversación con ejecutivos de Google que llamaban a varias personas en conversaciones como esta y les dije que su principal trabajo era ser capaces de detectar mejor la manipulación y contrarrestarla ahora Google es bastante bueno en eso Google contrarresta el spam todo el tiempo la manipulación publicitaria y demás de nuevo Facebook y Twitter tienen un trabajo más difícil en eso porque están tratando con seres humanos y su adulación mediática la manipulación de una persona es la educación de otra la manipulación de una persona es el movimiento político de otra esto no es fácil es matizable pero creo que tenemos que ayudar a las plataformas a hacer cumplir nuestras propias normas de nuevo las normas de la comunidad no son normas de la comunidad por la comunidad son impuestas a la comunidad por la plataforma si podemos mantener un diálogo entre los tecnólogos la sociedad civil y los responsables políticos para repensar los objetivos y las obligaciones las normas de la sociedad que queremos mantener y luego las plataformas tienen una obligación y una inversión para ayudar a mantener esas normas entonces creo que podemos terminar con espacios más seguros pero si seguimos concentrándonos en lo malo si seguimos diciendo oh internet está arruinado porque alguien dice algo malo hoy nunca llegaremos a ninguna parte lo difícil es que tenemos que empezar a aprender a ignorar las cosas mientras estudiaba la era de Gutenberg encontré que el primer llamado a la censura oficial de la imprenta vino en Italia fue muchos años después de los tipos móviles por un traductor que pensó que había una terrible traducción en Plinio y le escribió al Papa diciendo usted debe arreglar esto debe nombrar personas que aprueben todas las planchas que se imprimen me di cuenta de que no estaba pidiendo censura estaba pidiendo la creación de nuevas instituciones la institución del editor y la editorial y finalmente esas instituciones aparecieron y su trabajo se creó para asegurar la calidad la credibilidad la fiabilidad y el valor en la prensa y ahora en nuevos medios sin embargo esas instituciones son insuficientes para el volumen de discurso que tenemos ahora en línea y por tanto íbamos a tener que crear nuevas instituciones nuevas empresas nuevas funciones pero creo que si intentamos hacerlo basándonos en la idea de deshacernos de todo lo malo eso nunca va a funcionar en su lugar necesitamos un sistema creo que preserve las cosas buenas como mi lista de expertos en COVID-19 en Twitter que saca a relucir las voces expertas las voces autorizadas las personas que tienen algo que vale la pena escuchar tenemos que ser más conservadores como un bibliotecario o un curador del museo para encontrar las cosas buenas y recomendarlas solo lo conseguimos y superamos la idea de que tenemos que limpiar internet de todo lo malo eso es como decir que vas a entrar en Times Square y corregir todas las estupideces que se dicen allí eso no va a suceder ni siquiera pensamos en hacer eso ahora pero aún así pensamos que internet debe hacerse de alguna manera porque suponemos que estamos llevando nuestras presunciones mediáticas a internet como si debiera editarse y limpiarse como una publicación impresa twitter no es el New York Times twitter es Times Square incluye idiotas pero también a gente brillante y lo que quiero son más formas de encontrar a la gente brillante e ignorar a los idiotas y una vez que empecemos a ignorar a los idiotas y no reciba la atención que ansían tendremos una red mejor chef usted fue muy crítico de la película la red social de Aaron Sorkin dijo yo leo textualmente la película era una ficción una ficción deseada que quería creer que esto de internet no era una revolución sino simplemente la creación de unos extraños hombres máquinas de chicos que no nos gustaban en la universidad red social era en palabras de Marx Harris un escupitajo bien dirigido a los nuevos medios por parte de los viejos medios aquí atribuye aquí atribuye usted que los medios tradicionales tengamos tantos reparos sobre los nuevos y si finalmente somos todos conservadores estoy llegando a pensar que es más que eso creo que el pánico moral que he mencionado antes que nosotros en los medios de comunicación estamos creando si miro la cobertura de internet en los medios de comunicación cambió en un día hay una brillante investigadora que estudió la cobertura de la tecnología durante un periodo de tiempo y encontró que había cambiado en un momento en Estados Unidos ese momento fue la elección de Donald Trump porque creo que los medios de comunicación estaban tratando de encontrar a alguien a quien culpar por ese evento horrible y esnómalo en nuestra historia política y no querían culparse a sí mismos y culparon a Facebook y a Twitter ahora bien ¿tienen Facebook y Twitter y Google y YouTube un papel en esto? claro ¿los medios de comunicación tienen un papel en eso? por supuesto ¿los votantes tienen un papel en esto? sí más que nadie pero de repente nos hemos dado cuenta de que si culpamos a Facebook y a internet entonces todo va a estar bien el otro problema de esto es que también vemos que las empresas de medios de comunicación se están convirtiendo en grupos de presión comenzó en Alemania con Springer y Borda se extendió a través de Rupert Murdoch en Australia Estados Unidos y el Reino Unido ha sido en otros países también donde las empresas de medios de comunicación están ahora presionando a los políticos están sacando provecho de su capital político en un esfuerzo por conseguir una legislación que perjudique a las plataformas de internet que son sus competidores pero nunca 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 reconocen ese conflicto de intereses siguen actuando como si estuvieran por encima y tuvieran una visión desinteresada y objetiva de internet no la tienen los editores se vieron amenazados por la red y ahora intentan vengarse de ella y eso puede sonar un poco simplista pero creo que eso es lo que está pasando con demasiada frecuencia y mi temor una vez más es que el resultado de eso sean leyes y reglamentos y políticas que restringan las libertades de las personas que siempre fueron excluidas de los medios de comunicación y eso es lo que más me asusta así tenemos una legislación en Estados Unidos llamada sección 230 que protege tanto a las plataformas como a las empresas de medios de comunicación por la conversación que se produce allí de otras personas y ahora hay esfuerzos para derogarla o cambiarla y culparlos de todos nuestros problemas bueno si hacemos eso lo que va a pasar es que los periódicos van a retirar los comentarios vamos a escuchar menos la conversación pública wikipedia podría ser demandada y estar en una posición peor si perdiéramos wikipedia sería una tragedia es gracias a la participación del público la conversación pública que somos capaces de escuchar estas comunidades y estas voces y estas perspectivas de maneras que nunca fueron posibles en la era de Gutenberg pero la gente de Gutenberg está tratando de frenar todo eso al mismo tiempo en Estados Unidos vemos a los nacionalistas blancos y a los racistas que intentan destruir nuestras instituciones porque no quieren compartirlas con los que les siguen y así lo que ves entonces es una enorme fuerza reaccionaria los medios de comunicación le siguen el juego como parte de ella y no reconocen plenamente su papel su conflicto de intereses y el peligro que hay en un reportaje en un reportaje de esta misma serie que le estamos haciendo a usted hoy el experto en tecnología Santiago Bilinkis un experto argentino dijo que tanto para Google como para Facebook y también para Netflix y Tinder el enemigo es el sueño lo que buscarían es que nos estemos todo el día pendientes de las pantallas y no nos alejemos de ellas esto constituye esencialmente un problema para los individuos no es un problema mayor que el de los medios de comunicación en los que tratamos de captar la atención de la gente durante el mayor tiempo posible para ganar todo el dinero posible las quejas sobre internet irónicamente se basan creo en el uso de internet de los mismos modelos de negocios que los medios de comunicación crearon y creo que lo que va a empezar a resolver esto es ir más allá de esos modelos de negocio y ojo yo enseño periodismo empresarial creo que el capitalismo es una herramienta necesaria para apoyar la creatividad el periodismo e incluso la cultura pero tenemos que inventar nuevos modelos en torno a esto parte del problema es que nadie ha querido discutir con los anunciantes quien quiere discutir con la persona que tiene la chequera así que creo que uno de los primeros pasos es reinventar la publicidad y a partir de ahí una relación diferente con estos dispositivos tal vez no están diseñados para captar toda nuestra atención todo el tiempo tal vez están diseñados en torno a la experiencia de calidad y al alto valor y a un sentido de devoción un sentido de comunidad una de las cosas que ha sucedido en los medios de comunicación y de la que estoy bastante contento es que en algunos lugares hemos pasado del modelo puro de la pared de pago y la suscripción a un modelo de membresía y la membresía dice algo diferente la suscripción dice yo te doy dinero y tú me das acceso al contenido la afiliación dice pertenezco a una sociedad o a un club contigo comparto una afinidad y un interés por las circunstancias quiero apoyar el trabajo que se hace allí y si usted el editor del periódico también quiere ayudar estupendo eso es diferente a que yo diga soy miembro del periódico soy miembro del club del perfil o del club de padres de perfil o del club de literatura de perfil y entonces tengo una afinidad en torno a esos tres intereses que siento que pueden servir también y pueden beneficiarse también pero mi actitud es que soy miembro del club de padres y por eso estoy allí es una forma sencilla y diferente de ver lo que estamos haciendo y en lugar de decir hacemos un producto llamado contenido el que tenemos que atraer a la gente con un destino y volverlos adictos a ello que es lo que siempre hemos hecho los medios de comunicación nos damos vuelta y podemos decir ¿qué valor añadido aporta esta comunidad a tu vida como individuo y como miembro de la comunidad? eso empieza a cambiar la estructura de lo que vamos a inventar Jeff, más allá del tecno-optimismo que usted tiene un estudio del Pew Research esto hecho en el año 2018 demostraba que entre 2012 y 2017 en 5 años la cantidad total de periodistas había bajado a la mitad contando incluso los periodistas no solamente de los medios offline radio, televisión diario, revistas sino también los de podcast los de Youtube los periodistas que trabajan en medios digitales ¿usted imagina que esta tendencia va a continuar en el futuro o es optimista respecto de que en algún momento se van a volver a crear más cantidad de puestos periodísticos? creo que hay un futuro para el periodismo porque enseño en una escuela de periodismo y si no creyera que hay futuro sería un ladrón de los jóvenes que acuden allí pero creo firmemente que hay un futuro les digo a todos cuando empiezan en la escuela que es su responsabilidad reinventar el periodismo y repensar el periodismo de hecho nuestros estudiantes especialmente en el periodismo de compromisos son contratados en todo tipo de nuevos trabajos que antes no existían también me enorgullece decirlo tenemos un programa bilingüe dirigido por una argentina Gabriela Moczkovki en el que esos estudiantes también son contratados muy rápidamente porque los periódicos se están dando cuenta de que deben tener una visión intercultural por lo tanto hay nuevos puestos de trabajo allí pero permítanme decir esta crítica sobre nuestro campo hemos sido una industria muy ineficiente no sé si recuerdan aquella historia de BuzzFeed no sé si hace cinco o seis años en la que había un vestido que algunos veían de estos colores y otros de aquellos y fue el meme más comentado en internet durante unas semanas en esa época yo iba a conferencias de periodismo y le decía a la audiencia de editores ¿cuántos de ustedes tuvieron su propia historia sobre eso? todos levantaban la mano pues bien no añadían ningún valor a la historia de BuzzFeed era una simple y tonta historia pero todos querían llegar a ella para obtener optimización de los motores de búsqueda todos querían conseguir sus clics todos querían conseguir atención así que todos dedicaron el tiempo de un periodista a reescribir BuzzFeed ¿cuán inútil es eso? la historia de BuzzFeed estaba bien se podía enlazar a ella en cambio todos ellos deberían haber informado sobre sus propias comunidades y haber hecho su propio trabajo pero el modelo de negocios actual sobre todo con las estructuras de la publicidad consiste en tratar de subir la mayor cantidad de contenido para conseguir la mayor cantidad de fugas de SEO y de redes sociales para conseguir tantos clics como puedas para conseguir tantos ingresos por publicidad programática como puedas eso es corrupto es ineficiente nos hemos deshecho de un montón de trabajos que no necesitábamos trabajos de producción por ejemplo y por eso creo que sí tengo la esperanza de que volvamos a hacer crecer el periodismo pero no de la misma manera que estaba no en una sala de redacción llena de gente que reescribe a sus colegas de otros periódicos ¿cómo podemos crear un valor único para las comunidades a las que servimos? esa es para mí la oportunidad Jeff le voy a leer un párrafo textual suyo mis colegas de los medios de comunicación han tendido a ver a la red a su imagen y semejanza o sea como un medio pero la red no es solo un medio de contenidos es un medio de conexión ¿hay algún medio que haya incorporado las nuevas posibilidades tecnológicas y que no trabaje como medio sino como un elemento de conexión? hay muchas discusiones sobre la gente que quiere llamar a la red un medio de comunicación recuerden que dije antes que hay un círculo y que el punto de vista de los medios de comunicación ese círculo incluye a la prensa la radiodifusión internet y si ese fuera el verdadero punto de vista entonces la gente de los medios de comunicación dice entonces deberías regularlos de la misma manera que nos regulan a nosotros deberían esperar de ellos lo mismo que esperan de nosotros y entonces internet es uno de nuestros agentes de control creo que eso es un error creo que internet cambia fundamentalmente nuestra visión de cómo nos conectamos con los demás no necesitamos hacerlo a través del intermediario o del editor el editor sin embargo tiene la oportunidad de crear nuevas formas de conectarnos entre nosotros para crear el club de padres de perfil por ejemplo cuando haces eso quizá no estás creando noticias no hay muchas noticias sobre pañales tal vez estás creando un club para que la gente se reúna con los padres y los niños consejos descuentos en pañales consejos de médicos hay un montón de servicios que puedo imaginar que entrarían en eso que no serían el tipo de publicación que siempre hemos tenido así que mi búsqueda aquí es conseguir que los periodistas piensen más allá de su pasado que piensen más allá de lo que siempre han hecho siempre hablamos de nosotros mismos como narradores pues bien un narrador es la persona que controla la narración como narrador decidimos con quién hablar a quién incluir qué era esta historia cómo se contaba deberíamos perder parte de ese poder no nos merecemos todo ese poder el público debería tener un papel de colaboración en ese poder de contar sus propias historias y nosotros deberíamos ayudarles a hacerlo y pueden utilizar muchos medios para hacerlo me entusiasma TikTok porque es colaborativo y me entusiasma a ver la gente crea cosas en YouTube y en Facebook que unen a sus comunidades para ayudarse mutuamente deberíamos participar en esos esfuerzos y si nos limitamos a pensar que Internet es un medio y que solo somos medios de comunicación entonces estamos limitados por nuestro pasado tenemos que romper con ese pasado porque si no nos vamos a extinguir lo que ocurre cuando hay un gran cambio es que las instituciones se ven desafiadas y se actualizan o mueren y son reemplazadas creo que las bibliotecas se están actualizando de forma muy interesante los periódicos no tanto las revistas no tanto así que creo que tenemos que reimaginar nuestro papel en la sociedad y donde aportamos valor y romper con la idea de que somos simplemente medios de comunicación chef le pido un poco de paciencia vamos a ir a un corte comercial con avisos y regresamos en un par de minutos muchas gracias bueno volvemos con este experto en Internet chef Jarvis y estamos entrando en una parte que tiene que ver con la intimidad y quería preguntarle chef usted describió el proceso de su operación de próstata en las redes y antes un gran escritor norteamericano también puso la próstata y su operación entre sus temáticas el conocido Philip Roth en varias de sus novelas describió en sus ficciones la operación de un personaje que era su alter ego en aquel caso Nathan Zuckerman y sus secuelas usted comparó su experiencia con aquella su operación de próstata como fenómeno en su caso comunicacional y en el caso precedente como literario no ojalá hubiera tenido esa altura de pensamiento yo como cualquier persona dije que me iban a cortar y estaba nervioso por eso y me conecté en internet y dije eso y la gente entró y me dio como dije tremendos consejos consejos muy francos y personales me dijeron exactamente por lo que iba a pasar y eso me pareció terriblemente valioso tal vez un ejemplo mejor es que la razón por la que empecé a escribir un blog en 2001 es porque sobreviví al ataque al World Trade Center en Nueva York el 11 de septiembre estaba en el último tren que entró en el edificio cuando ocurrió como periodista me quedé para informar estaba a una cuadra de la Torre del Sur cuando cayó obviamente providencialmente sobreviví soy muy afortunado y privilegiado de haberlo hecho y fue como una semana después que pensé tengo más que decir sobre mis recuerdos de este evento y voy a escribir un blog por un tiempo pero inmediatamente en cuanto empecé a escribir en el blog la gente decía algo sobre lo que había leído y yo les respondía y me di cuenta de que esta era una conversación que estaba ocurriendo en diferentes tiempos y lugares y me hizo replantearme fundamentalmente mi propia visión de los medios de comunicación y por tanto de mi carrera y fue ese día cuando decidí que iba a terminar viviendo y enseñando me costó un tiempo hacerlo pero vi que los medios de comunicación pueden y deben ser algo diferente en esta época de nuevo no porque sea todo malo no lo es hay mucho que conservar no porque debamos cambiar por cambiar eso es ridículo sino que tenemos nuevas oportunidades y formas de juzgar nuestra relación con la sociedad y eso es lo que me ha enseñado mucho tanto el 11 de septiembre como mi próstata y otros casos como ese en los que he sido público personalmente se ironiza mucho sobre su participación en las redes sociales usted respondió le leo textualmente después de hablar de mi pene en internet en la radio en los discursos e incluso en la televisión te preguntará si le queda algo para mí pues si tengo una vida privada no digo todo lo que yo hago públicamente no debe ser todo público solo aquellas cosas que tienen una razón de ser y cómo hace para manejar usted ese vínculo entre su vida pública y su vida mediática y cómo interpreta esas ironías que recibe usted en las propias redes sociales es muy importante no meter a los demás en mi casa de cristal y que puedo ser público sobre mis propios pensamientos y mis propias acciones pero no debo hacerlo por los demás y esa es una lección difícil de aprender a veces también pienso mientras hablas que he dicho antes en nuestra conversación que tal vez tengamos que mejorar para ignorar las cosas que no merecen la pena ser escuchadas creo que también es importante que cada uno de nosotros mejore y me pongo en primer lugar en esta lista a la hora de decidir lo que vale la pena decir y lo que los demás podrían encontrar digno de ser escuchados llegó ese momento en el que de repente ya no estábamos limitados por lo que un editor podía meter en una página impresa que era una cantidad ínfima como tú sabes mejor que nadie y ahora todos podemos decir lo que queramos y esa es una tremenda libertad y es maravillosa y la hemos utilizado con grandes fines y con fines estúpidos pero ahora es el momento creo de intentar introducir en la red alguna noción de calidad utilidad y relevancia y eso funciona en ambos lados funciona en lo que elijo decir y probablemente debería decir menos a veces porque a veces no es un valor para los demás y en lo que elijo escuchar e ignorar para no perder el tiempo creo que esa es la siguiente fase de la red y no podemos hacerlo solos porque hay mucho el empresario sabio ahora la empresa de medios sabia que intenta actualizarse creo que se concentraría en ese reto de encontrar aquellos y aquellas que vale la pena decir y escuchar que opinión tiene usted sobre las series el dilema de las series sociales de netflix en la que comenzó primero en la televisión inglesa y luego terminó en netflix como black mirror y que que ironía se produce de que sea en la propia netflix donde se analiza estos fenómenos hay un ambiente general de distopía es parte del pánico moral culpar a internet de lo que está pasando y hacer que parezca lo más malo posible en este programa que he mencionado dijeron nadie se quejó cuando salieron las bicicletas bueno de hecho eso es incorrecto hubo un pánico moral con respecto a las bicicletas de que perjudicaría nuestra salud y que arruinarían la moral de las mujeres novelas eso nos parece un atológico que dice que yo estoy bien y no me afecta las cosas malas de internet o la pornografía o la estupidez pero todos los demás son vulnerables a ello hay un esnovismo en eso que creo que es parte de la visión de los medios de comunicación y del público y de los políticos de hoy en día sobre internet es que es perjudicial para los demás no para mí sino para los demás eso es fundamentalmente como digo es nob y erróneo Jeff la última pregunta ¿en qué se parecen Gutenberg y Steve Jobs dos personajes sobre los que usted escribió y sería una exageración comparar a Steve Jobs como el Gutenberg del siglo XX o el siglo XXI? es una pregunta que he intentado responder no tengo una buena respuesta creo que Gutenberg estuvo en un momento y lugar en el que se le podía atribuir un invento que de hecho se produjo antes en China y Corea pero él fue la persona que fue la chispa de ello hemos tenido muchas chispas aquí hemos tenido a Tim Berners-Lee en la web a Steve Jobs y el iPhone y así sucesivamente pero la siguiente pregunta que sigue creo es ¿quién es el Martín Lutero? fue en 1517 por supuesto cuando Martín Lutero comenzó la reforma combatiendo las indulgencias que habían sido escaladas por la imprenta y al pensar en eso me di cuenta de que si solo estamos 25 años de la creación de la web pública entonces tal vez nuestro Martín Lutero no ha nacido todavía pero entonces pensé que quizás los creadores de Black Lives Matter en Estados Unidos son nuestro Martín Lutero nuestros reformadores tal vez sean esos los que se dieron cuenta del poder que pueden tener esta herramienta para aportar justicia y equidad y para mejorar la sociedad y de nuevo como dije antes en nuestra conversación la reforma trajo contra reforma y Martín Lutero trajo sus guerras campesinas que siguieron estos no son eventos fácilmente controlables no sabemos lo que va a pasar la primavera árabe acabó mal no hay garantía de que los cambios que se produzcan vayan a ser los que queremos pero tenemos opciones tenemos poder y agencia podemos inventar el internet del futuro sería erróneo decir que internet está hecho y cocido y acabado y arruinado creo que eso es lo completamente erróneo por el contrario es nuestra responsabilidad es responsabilidad de mis alumnos que son más jóvenes si están en mejor posición para hacerlo decidir qué es internet y la sociedad que quieren en el futuro chef muchas gracias por esta interesante hora de conversación nos ayudó a abrir nuestra cabeza de Gutenberg medianos antiguos muchas gracias y que tenga usted buenas noches muchísimas gracias estoy honrado de haber hablado con usted gracias